bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo el vídeo un poco antes de lo habitual lo traído por la mañana porque es viernes hay fnm es decir friday night magic y este vídeo no lo he hecho nunca y la verdad es que debería haberlo hecho hace ya bastante tiempo es decir un vídeo con una pequeña guía para cómo afrontar los eventos especiales de magic arena sinceramente es que los eventos de magic arena no son demasiado importantes desgraciadamente no son demasiado interesantes o impactantes y son muy sobre todo también muy fugaces no o sea por ejemplo este evento dura un día nada más entonces es complicado no pero mira hoy he encontrado un buen momento he dicho venga vamos a grabar rápidamente un vídeo os explico un poco una pequeña guía y además ni siquiera va a ser mía sino que lo que voy a hacer es para este friday night magic por cierto que es de artesano histórico que es artesano bueno aquí está explicado vale primero fnm friday night magic significa pues eso magic de viernes por la noche histórico ya sabéis lo que es histórico es el formato de magic arena en el cual se pueden jugar todas las cartas que existen que se han editado en magia era pero artesano quiere decir que solamente se puede jugar con cartas comunes y poco comunes o infrecuentes como suelo decir yo no bueno pues es un evento especial un evento que solamente dura un día es totalmente gratuito lo estoy tapando vale pero el evento es gratuito le das a comenzar a leer y ya está seleccionas mazo y la verdad es que los premios tampoco son muy grandes por eso os decía que a veces no es interesante hacer estos vídeos realmente no los premios son simplemente pues dos cartas raras aleatorias si tenéis ya cuatro copias de esa rara que os sale aleatoria pues simplemente dan 20 gemas y ya está pero bueno como es gratis te dan un par de raras pues bueno menos de una piedra como se suele decir yo lo que recomiendo sinceramente hay una página web muy buena que es simplemente os la voy a recomendar como os digo aquí la tenemos se llama mtg a zone puntocom bueno voy a dejar de todas maneras debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace directamente a esta página y no solamente a la página en sí sino al artículo que suelen publicar el día antes o unas horas antes de que comience el evento con una pequeña guía y algunos mazos y simplemente pues venís aquí podéis elegir el mazo que es más os guste lo copies y ya está vale aquí viene pues un resumen de en qué consiste el evento los premios y el coste no además en lista de prohibidas en este tipo de eventos hay algunas cartas que están prohibidas pues mira en este caso el familiar del caldero gates habléis en español se llamaba portales en llamas los bueno estas cartas vale algunas cartas que están prohibidas como veis la página web está en inglés esperamos no hay problema bajáis un poquito más bajáis un poquito más y aquí listados de mazos y os proponen pues una serie de vistos esto ya digo lo hacen todas las semanas así que es una web que si no conocíais apuntaos guardarla en favoritos porque la vais a usar bastante yo lo que suelo hacer es como dos o tres mazos y los pruebo un poquito vamos a elegir este de aquí por ejemplo el azorius auras el azorius defenders me gusta también y bueno por cambiar un poco de color vamos a esper flicker y eso es una interesante for color gates por color gates venga va voy a abrir estos tres mazos total para exportarlos a magic arena simplemente venís aquí pincháis export to magic arena vale ya está copiado en el portapapeles me voy a magic arena y en magic arena en mazos un pequeño detalle como la página web está en inglés y el mazo estaba en inglés tienes que poner el juego en inglés vale le damos a importar vale y ya tenemos el primer mazo ni le voy a poner el nombre porque va a durar muy poquito podéis echarle un ojillo al mazo a ver qué es lo que trae este es el primer mazo que nos han propuesto no el azorius auras este que está para artisan pues eso solamente infrecuentes y comunes nada más vamos a importar los otros dos mazos que os he dicho vale el azorius defenders es decir el mazo de defensores o muros o como lo queráis llamar lo mismo lo importó y luego el tercer y último mazo que nos han propuesto vengo aquí lo exporto a magic arena vengo a a magic arena y lo importamos bueno pues ahí tenemos los tres mazos el primero es el de auras el segundo el de defensores o más bien el nombre correcto para este mazo sería criaturas que pegan cero o muy poco y luego pues un mazo de portales no que estuvo estuvo muy de moda el año pasado venga volvemos al evento que está por cierto aquí voy a poner ya juego en español ya no necesito que esté en inglés y hasta solamente quería daros esa pequeña guía de cómo conseguir algunos mazos rápidos si no queréis poneros a pensar si queréis a ver también estos eventos los crean para que tengáis que pensar por cierto ha empezado hace cinco minutos el evento como podéis ver aquí acaba dentro de 23 horas y 55 minutos así que lo acabo de estrenar digamos no venga pinchamos en el evento elijo el mazo vamos a empezar con el azorius auras y a jugar y ya que el vídeo fuese pues una pequeña guía de dónde encontrar mazos una pequeña guía rápida simplificada a ver yo podría hacer esto también un vídeo creado por mí pero es que es un trabajo descomunal a diario subir un vídeo o sea obviamente todos los días yo subo un vídeo y no puedo crear todos los días desde cero algo como esto que además esto pues estará creado por un equipo de gente esa guía quiero decir en esa página que está en inglés hay que pena de mano que no tiene criaturas así que vamos a hacer un mulligan y tenemos una sola criatura pero no vamos a hacer más mulligan voy a quitar una de las tierras porque con dos tierras podemos hacer todo y será mono red es mono red el oponente no se ha complicado mucho la vida no se ha comido la cabeza pues mal comienzo mal peirin porque la vanguardia de adanto no es especialmente buena contra mono red y ya nos ha puesto vale no es que sea simplemente mono red con tantas criaturas que pegan uno probablemente el mazo del rival no sea simplemente una mono red como digo sino será seguramente un mazo de desfile de la calamidad jugará el encantamiento las criaturas suyas que tengan ahí está cuando pegan con fuerza uno pues aquí ya nos hace un montón de daño nos pega de seis y tenemos que plantearnos si nos merece la pena bloquear o no porque tendríamos que pagar cuatro vidas voy a hacerlo voy a bloquear, pago cuatro vidas pero matamos uno de esos bichos si ahora nos por ejemplo nos tiras un choque en respuesta podríamos estar ya muertos prácticamente ¿no? vale, eliminar el escenario, de acuerdo y nuestro turno uy, este robo es muy bueno hay que hacerlo mi otra opción era hacer ojos de centriela lo digo, este robo es muy bueno porque este encantamiento le da vínculo vital a mi criatura y más uno, más uno y si hace daño a un oponente robo carta justo lo que ha pasado y encima robamos tierra qué pena bueno, sí, podemos gastar esto la curiosidad obsesiva es que hay que sacrificarla a final de turno si no atacaste con la criatura pero es que sí atacamos la hemos subido a 12 segundo desfile de la calamidad ¿sabéis lo bueno? que el siguiente turno vamos a ganar muchas más vidas ¿nos mata? creo que no nos mata nada, nada nos deja tres creo que nos deja tres he hecho así las cuentas muy rápidas pero creo que ganamos creo que ganamos creo que ganamos por una simple razón nos falta un mana blanco nos falta un mana blanco bueno, no sí, 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 sí podemos hacer esto con las dos manas azules y el ojos de loca si tiene volar no nos puede bloquear robamos carta antes a ver si robamos un mana blanco no pero fijaos vigilancia y podemos atacar y bloquear aquí gana tres o sea, dos más de ataque ganamos siete vidas subimos de nuevo a diez ojo que él nos hace ocho directamente solo con los hoy, una tierra con la que ganamos vida nos hace ocho solo con el ataque ¿vale? porque tiene dos desfiles de la calamidad mira, voy a ganar vida subimos a once de tal manera que si jugase alguna criatura uno a uno con prisa o algo por el estilo nos salía diez y nos quedaríamos a uno de vida ay si tiene un choque en mano perdemos también, por cierto espero que no tenga el choque si bloqueamos, ganamos, ¿eh? si nos deja bloquear, ganamos la partida oye, qué remontada no, tiene el choque no, no lo tiene no tiene el choque sí, sí lo tiene choque no ¿cómo? ah, llega Dios, qué rabia qué rabia justo ya lo teníamos qué suerte qué suerte después del mulli qué partida más guapa qué pena no haberla podido ganar si hubiésemos más guapa habría sido épica así que como la hemos perdido se ha quedado en partida guapa pero guapa, guapa joda, qué pena quizás si no hubiésemos perdido esas cuatro vidas podría no haber bloqueado pero pensad una cosa si no hubiese bloqueado habría perdido a medio plazo habría perdido más que cuatro vidas yo creo o justo habría perdido las mismas cuatro vidas al haber dejado su dicho ese vivo, ¿no? ¿qué le pasa a este mazo? ¿qué pasa con las criaturas? es mulligan no tenemos criatura es igual que lo de antes venga, esta si nos la podemos quedar vamos a hacer lo mismo de antes voy a quitarme una isla y no podemos jugar criatura de primer turno porque tenemos mana girado vale, vuelve a salir el oponente es una mono negra de encantamientos quizás lleva blanco pero no, mono negra casi seguro o a dos idolones ya hemos perdido ya hemos perdido porque nos nos va a matar seguro el bicho que juguemos 100% seguro todo el rato no podemos jugar curiosidad obsesiva porque como nuestra criatura no ha atacado la curiosidad obsesiva se moriría al final del turno ahí está ¿veis? ahora yo sacrifico en respuesta para que no me encante mi criatura y no robe dos cartas extras con el idolón y dependemos de robar una criatura a veces tengo un poquito de mala suerte tendría que haber cambiado de mazo ahora que lo pienso venga va como va muy rápido esto vamos a cambiar de mazo a veces me pongo con esto y digo pero si he jugado 6 partidas he perdido las 6 ¿qué es lo que ocurre? ya hemos perdido esta partida no tenemos bicho bueno a ver va venga fuera perdemos dos partidas genial guía la buena guía la buena guía del gafe la buena guía del gafe esto es sistemático preparar una guía me pongo a grabar perder todas las partidas así hacer un desastre vamos a cambiar de mazo vamos a jugar el mazo de los muros hemos tenido un poquito mala suerte hemos hecho Mulligan en las dos partidas las dos partidas con un solo bicho y encima que ni siquiera lo hemos podido jugar nunca de primer turno tampoco bicho o sea que muy mala suerte vamos a probar el otro mazo el mazo de muros a ver que tal a ver si se nos da un poquito mejor este mazo mola mucho es muy bueno muy bueno de hecho incluso en Rankeds es un mazo para llegar a Mítico ¿eh? diréis ¿cómo vas a llegar a Mítico con esto? sí, sí, sí se puede llegar a Mítico perfectamente con esto mira que mano más buena esto es un 4-4 por un maná y esto es un 4-4 por un maná diréis ¿cómo? sí, sí lo es en cuanto juegues esto son 4-4 por un maná o sea en el tercer turno vamos a tener dos 4-4 pegando por un maná a ver el oponente está decidiendo si se queda o no se queda la mano me imagino a ver si tenemos un poquito más de suerte vaya dos primeras partidas la primera ha estado justísima la segunda no hemos tenido ninguna opción la verdad muy buena elección el mazo ese mono negro de encantamientos que me imagino que estaba entre los mazos recomendados vamos a mirarlo estaba por aquí sí, mira Monoblack Devotion no era ese tenía que poner aquí Monoblack Auras o algo por el estilo no, no no estaba entre los propuestos por esta página que os decía vamos a salir con el voy sometido 0-4 por 1 ¿qué es lo que hace este mazo? pues con la grieta máxima las criaturas atacan igual a su resistencia así que este bicho pega de 4 destello vuela cuando entra en juego da menos x menos x a una criatura donde x es tu devoción al azul así que bueno me la voy a guardar al menos algún turnillo más jugamos otro bicho lo juego directamente mi objetivo no es tequear al oponente molerle las cartas de su mazo mi objetivo es pegarle de 4 con este bicho en el siguiente turno si el oponente conoce un poquito el mazo o el formato ya sabrá de la existencia de esta estrategia así que sabrá qué es lo que va a ocurrir por cierto el que es lo que ha jugado brezal floreciente muy buena elección claro estas cartas al ser comunes en este tipo de formatos sabéis que no me voy a quedar de brazos cruzados le vamos a pegar aunque sea de 0 pero que quede constancia de que estamos aquí para intentar ganar la partida que no nos tome por nada blanco negro es una orzo estas son tierras comunes de doble color que no están mal esto le da involucrado a nuestras criaturas las criaturas de fuerza 0 o 1 no pueden ser bloqueadas y son criaturas de fuerza 0 aunque asignen su resistencia como daño su fuerza es 0 así que ahora en el ataque pegan de 4 y con esto serán imploqueables al siguiente turno si rebasamos tierra va a bloquear y descartar carta para darle indestructible parece que sí parece que es su plan vale pues se ha descartado una tierra de acuerdo siguiente turno son imploqueables este mazo es bueno es bastante contundente la versión para rankear no es mala del todo no es mala del todo 2 filo consagrado veterano lo que no sabe es que no puede bloquearnos vale buen robo uy buen robo no nos falta humana azul para poder jugar hacer doble hechizo es que no hay mucha discusión todas mis criaturas son imploqueables a lo mejor hasta con cd después de ver esto vale menos mal nos estamos resartiendo un poco porque es que la primera partida fue muy triste las dos primeras partidas bueno la primera no la primera ha estado ahí 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 no hemos ganado porquisísimo la primera partida la segunda nos han pegado una paliza con un mazo muy bueno contra para este metajuego muy bueno porque obviamente el formato artisano al ser todo común es infrecuente es victoria casi todos son mazos de criaturas muy sencillos y entonces la mononegra de encantamientos con esos eidolones y esos pesos muertos lleva mucho removal y encima mucha ventaja de cartas general con eso veis tenía ya cuatro no sé qué rara sería no te lo dice el juego te dice el único la colección que era de icoria pero sería una rara de la cual voy a coger el tronazo venga por si acaso ganamos puedes seguir jugando puedes jugar todas las partidas que tú quieras no hay límite de partidas entonces lo que decía que que no sé qué decía se me ha ido la oye bueno pues da igual ahí está ahí se quedó lo que quisiera decir se quedó para para el olvido para siempre venga va vamos a jugar tercera partida y ya digo podéis jugar todas las partidas que queráis no hay límite vamos a ver este mazo de portales vale muy bien cuatro cartas verdes en mano cero manas verdes he tenido un poquito de mala suerte con los robos ah bueno lo que decía es que la mononegra de encantamientos es bastante buena por eso por el metafogo vale esta mano si nos la podemos quedar no es buena voy a quitarme no tenemos mana rojo voy a quitarme el barrio de llamas que no tenemos mana rojo y sería la única carta de la mano que en principio no podemos jugar esta mano si robamos un par de tierras es bastante buena ¿no? porque entre la cumbre de gredos el explorar y luego el carnero vamos a tener un montón de cartas o sea de ventaja de cartas y luego pues de pegada ¿no? con el carnero destroza portales que se llama destroza portales no por nada venga va el oponente también ha hecho mulligan tiene 6 cartas en mano no sé si está parado de hacer un segundo mulligan puede ser vamos hola mira que majo mi mascota es más maja que la suya no tiene cara pero da igual hace un efecto mucho más guapo mira ahí está no está mal parece que nuestro oponente tiene problemas de conexión o algo porque acaba de comenzar la partida ya no está se le habrá caído se le habrá craseado el juego creo que no ha jugado ninguna carta bueno jugamos el portal verde para tener mana verde creo que no está bueno vamos a dejar que corra el tiempo y que se acabe la partida para que nos dé la victoria y ya nos dé el evento ah no mira al final sí que está ah pues puede que sea el mismo mazo que hemos jugado en la primera partida y digo puede porque tampoco lo sé vale nos permite poner una tierra en juego directamente el herido arbóreo más nuestra tierra de turno estaría vamos a jugar otra partida más porque me gustaría ver un poquito el mazo de portales al menos los tres mazos que he elegido así al azar por lo menos verlos jugados aquí ya está la segunda victoria y el evento está concluido para mí pero como estaba comentando otra vez me daban 20 gemas porque ya tenía cuatro copias de la rara que me hubiese tocado que no sé cuál sería tengo prácticamente cuatro por de todas las cartas de Magick Arena entonces es lo más habitual me suele pasar mucho esto de que simplemente me dan 20 gemas y ya está un premio pequeño pero bueno ya digo el evento es gratis no es obligatorio jugarlo para nada y a caballo regalado no le mires el diente como suele decirse tenemos una mano bastante decente lo que estoy viendo a ver no he mirado el listado de estos mazos como veis los he copiado y me he puesto a jugar lo que lo que no miraba esa lista y no sé si lleva tierras enderezadas es que estoy viendo todo el rato tierras todas giradas van a elfo al menos este oponente ojo sabéis que destrozo le vamos a le vamos a hacer a este rival si es un mazo así con elfo oscretores pequeñas esta carta le destroza bastante mono verde de mutación puede ser ya no matamos al elfo ya no vale voy a jugar esto para tener ya cuatro colores en mesa y este coloso entra al siguiente turno por dos o tres de mana mucha ventaja de cartas pero fijaos fijaos lo que viene por nuestra parte más adelante el coloso ah vale el mazo lleva barrido de llamas porque están prohibidos los portales en llamas pues la diferencia es bastante grande es bastante mejor portales en llamas que barrido de llamas lógicamente no esto no puedo jugarlo porque hay que pagar uno cuando entra en juego se moriría automáticamente a ver si jugase esto sería lo más eficiente si vamos a jugar esto pagamos uno para que no se muera y tenemos tres portales o sea tenemos cinco portales por tanto esto cuesta tres y podemos jugar el coloso de los portales vamos a ver qué es lo que lleva él de defensa llevará algo para subir criaturas a la mano que buena la verdad es que no tenemos remover para matar este 6-6 al menos la buena noticia es que no puede atacar como ha mudado ya tres veces esta criatura ha sacado tres permanentes del top que han sido una tierra y dos bichos pequeñillos uy este es muy buen robo de hecho lo voy a hacer él no va a bloquear él no va a bloquear al coloso porque perdería su gran criatura que tiene en mesa la necesita veis no bloquea y yo voy a jugar de explorar una lástima y dado que podemos jugar a tierra la vamos a jugar así ya tenemos la tierra enderezada para el siguiente turno era lo que me imaginaba que con esto no iba a querer bloquear porque es su criatura importante sigue mutando sigue mutando uy pues el mazo de los portales no lo he pensado pero claro al estar ya cuatro mutaciones al estar prohibido portales en llamas el mazo es mucho peor ah espérate ahora que me doy cuenta si no puede ser bloqueado por oso por las criaturas de fuerza dos o menos no hacía falta que tirase el barrio de llamas no me acordé no me acordé hacía mucho claro esto hace ya muchos meses por no decir un año por lo menos o más que no se juega el mazo de portales en estándar y no me acordé puedo jugarlo y dejar que se muera simplemente para robar carta con cumbre de gremios pero no vamos a hacer el siguiente turno a ver yo creo que pegar vamos a pegar él no puede bloquear al coloso del portal con sus criaturas pequeñas y tenemos tres y tres seis este bicho es bastante potente venga va juguémoslo es un 8-8 voy a jugar esto ahora para optimizar el uso de mana vale ya sé que esto se me va a morir pero lo voy a jugar igualmente lo juego simplemente para robar la carta te pregunto incluso si quieres jugarlo porque esto no sabía que te iba a preguntar vamos a robar otro portal así que el siguiente turno cuando juguemos este portal volveremos a robar otra carta adicional veis lo he hecho más que nada por aprovechar la ventaja de cartas y el siguiente turno o no nos sube esto a la mano cuánto pega él pega 8 nada más vale es decir matarnos no nos mata es lo que me preocupa bueno nos sube los dos a la mano perdón claro claro nos sube los dos a la mano porque ha mutado ya 800 veces este starrix madre mía pues ah no siempre que esta criatura mute puedes regresar a la criatura otro objetivo contra la zona a la mano de su propietario tiene que mutar esta criatura vale vale así que bueno vaya pedazo de paliza pues este mazo no funciona o sea pensé que iba a ser bueno pero por los portales en llamas con portales en llamas la habríamos reventado a la mesa porque hace x daños donde x es el número de portales que tienes pero claro al no llevar portales en llamas el barrio de llamas es muy inferior como habéis visto esto no mata y otras que aguantan 4 o 6 que es lo que nos ha pasado nos ha jugado un 6-6 que no podíamos matar no lleva removal este mazo entonces removal real nada no lo juguéis no lo juguéis esta versión no funciona no va a funcionar con esto la carta buena la carta que debería llevar es portales en llamas que está prohibida en este evento lo cual es una pena que la hayan prohibido porque te cargas este mazo que no es viable de los mazos que hemos jugado lógicamente con el que hemos ganado las dos partidas el mazo de muros el de defensores defenders como llama el mazo la azul blanca esta que está bastante chula y es ya digo prácticamente un mazo competitivo para rankear con él bueno pues nada espero que este vídeo os haya gustado que el rollo guía para los eventos de fin de semana o eventos especiales de Magic Arena si os gusta dadle a like y entonces yo hoy solo identificaré como que os gusta este tipo de vídeo dedicado a mazos o guía para cómo afrontar los eventos especiales de Magic Arena y ya digo no son muy importantes no son muy habituales poco interesantes generalmente poco eficientes gastar tiempo en prepararlos porque te puedes tirar una hora o dos para preparar un mazo son dos partidas y a la otra cosa entonces es un poco como bastante ineficiente la verdad es que he tenido bastante mala suerte en las partidas tanto por la elección de mazo que era inadecuado el mazo de los portales como por las partidas en sí sobre todo las dos primeras que hemos hecho en Mulligan hemos perdido la primera in extremis la segunda ha sido de Parisa y luego el mazo de los portales no funciona no lo juguéis porque no tienes portales en llamas que no lo sabía o no pensé en ello mejor dicho y nada bueno en cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo